Sabor de Cumbia ¿Qué misterio? ¿Qué misterio? ¿Qué misterio? ¿Qué tendrá? ¿Qué misterio? ¿Qué misterio? ¿Qué misterio? ¿Qué tendrá? ¿Qué tendrá? ¿Qué misterio? 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 ¿Qué mister Música Que misterio, que misterio, que misterio que tendrá, que tendrá el número siete Que misterio, que misterio que tendrá, que tendrá el número siete ¿Qué será, qué será, qué será? Son metidos y nadie sabe la verdad ¿Qué será, qué será, qué será? Son metidos y nadie sabe la verdad Siete son, donde mi guitarra Siete son, los días de la semana Siete son, los los recogidos Siete son, la plaga de Egipto Siete son, la mujer del universo Siete son, la pareja de Noé Siete son, los días de la semana Siete son, las mujeres para uno Música Música Seguimos con la música en su alta manera Sabor de cumbia Me llamo Rosario Me dijo medio Niro que mi casa se prendió Saqué bomberos, saqué montón de estalera Y en su casa me voy yo Me subí por la cocina Me bajé por la terraza Y me bajé pa'l comedor Revisé todas las picas Y me vino de tantos De que me llamó Ponerme la manguera, mi queridito, por favor Ponerme la manguera, mi queridito, por favor Ay, ponerme la manguera, mi queridito, por favor Ponerme la manguera, mi queridito, por favor Ponerme la manguera, yo tengo mucho calor Música Me llamo Rosario Me dijo medio Niro que mi casa se prendió Saqué bomberos, saqué montón de estalera Y en su casa me voy yo Me subí por la cocina Me bajé por la terraza Y me bajé pa'l comedor Revisé todas las picas De que me llamo Ponerme la manguera, mi queridito, por favor Ponerme la manguera, yo tengo mucho calor Ponerme la manguera, mi queridito, por favor Ponerme la manguera, yo tengo mucho calor Sabor de cumbia 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 Con música de recuerdo Con su grupo amigo tropical Sabor de cumbia 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 Saber que te quiero con el alma enamorada Pero como un hombre ciego Al encontrarme tu amor Estreba calma en la vida Hasta que llegaste a tu amor Saber que te quiero con el alma enamorada Eres lo que hacía desde hace tiempo yo esperaba Que lindo es sentirse así Con el alma enamorada Como yo te quiero a ti Con el alma enamorada Que lindo es sentirse así Con el alma enamorada Como yo te quiero a ti Con el alma enamorada ¡Suena! Que lindo es sentirse así Con el alma enamorada Como yo te quiero a ti Con el alma enamorada Que lindo es sentirse así Con el alma enamorada Como yo te quiero a ti Con el alma enamorada Y cada día Te quiero más Y más ¡Más! ¡Más! Yo soy zapatero y tengo el martillo Deseado para clavar zapatos de mujer También hacen polvo y les hago buen brillo Y así es que mantengo bastante que hacer Lo paso la noche, lavando seguido Y echando el martillo hasta el amanecer Lo paso la noche, lavando seguido Y echando el martillo hasta el amanecer Lavame, lavame, dice la muchacha Lavame el zapato que se negoció Lavame, lavame, dice la muchacha Lavame el zapato que se negoció Yo cojo el zapato y primero lo clavo Después le echo pega por todo el tacón Yo cojo el zapato y primero lo clavo Después le echo pega por todo el tacón También la secolo y les echo cepillo Me dicen alegre que buena quedó También la secolo y les echo cepillo Me dicen alegre que buena quedó Lavame, lavame, dice la muchacha Lavame el zapato que se negoció Lavame, lavame, dice la muchacha Lavame el zapato que se negoció Lavame el zapato que se negoció Lavame el zapato que yo se lo limpio Lavame el zapato que yo se lo limpio Este carrafón le voy a poner, tranquila mi negra que yo se le encimo Este carrafón le voy a poner, tranquila mi negra que yo se le encimo Lávame, lávame, y dice en la muchacha, lávame el zapato que se negoció Lávame, lávame, y dice en la muchacha, lávame el zapato que se negoció Pero mira como suena ese teclado Yo soy zapatero y tengo el martillo, me siento en la marcha, un zapato de mujer También me hace polvo, me saco buen brillo, y así es que mantengo bastante placer Yo paso la noche lavando seguido, echando martillo hasta el amanecer Yo paso la noche lavando seguido, echando martillo hasta el amanecer Lávame, lávame, y dice en la muchacha, lávame el zapato que se negoció Lávame, lávame, y dice en la muchacha, lávame el zapato que se negoció Pero mira como suena No me canso para ti ¿Quién habla? Sí, rico Lávame, lávame, y dice en la muchacha, lávame el zapato que se negoció Lávame, lávame, y dice en la muchacha, lávame, y dice en la muchacha, lávame el zapato que se negoció